Los técnicos con estilos diferentes y con números también que marcan la diferencia entre ellos. Uno de esos rubros es el goleo. Zapriza durante los primeros seis partidos del campeonato dirigidos por Vladimir Quesada asomó un total de 13 goles. Mientras que los restantes seis, tras la llegada de Walter Centeno, anotó nueve goles. Con Vladimir Quesada los morados anotaban cada 41 minutos, mientras que con Walter Centeno lo hacen en cada 60 minutos. Obviamente que nos gustaría hacer muchísimos más goles, pero estamos en construcción. Vamos a eso, a mejorar la idea y obviamente tener un poco más de vértigo, por decirlo, ha sido un cambio de ritmo en el último tercio de cancha. Uno de los que no anotó desde la llegada de Walter Centeno de Jairo Arrieta, quien definirá su futuro con el equipo al finalizar esta campaña. Tengo que dar más, de que voy a dar más, de que estoy trabajando para meterme en la idea del profesor y poder tener un buen cierre de torneo y demostrar por qué soy en Zapriza y por qué volví a esta institución. Desde la llegada de Centeno, Zapriza tiene un 72% de rendimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!